Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a todas, gracias por estar aquí una semana más. Hoy les he preparado uno de mis videos favoritos para grabar, sé que también a ustedes les gusta mucho y es un haul de primaveras. Son algunas cositas como ropa, zapatos, accesorios que he empezado a comprar para esta nueva estación de primavera que finalmente ya está aquí. La mayoría de las cosas que voy a mostrarles todavía están disponibles, así que si alguna estuviera interesada todos los links de los productos que les voy a mostrar estarán en la cajita de descripción abajo. Así que si quieren ver lo que hay nuevo en mi closet para esta nueva estación de primavera las invito a que me acompañen a ver el resto de este video. Bueno, voy a comenzar con una de mis marcas favoritas que es Ted Baker. Para las que me conocen saben cuánto me encanta esta marca. Y aquí agarré una blusita bien sencita, chicas, pero el color me encantó. Y es esta blusita que está aquí, mis chicas. Una blusita muy delicadita en color rosa, bastante suave. Y pues lo que la hace diferente son estos detalles que tiene en la parte de arriba. Y en la parte de atrás trae un botoncito, como siempre en color cobre, muy representativo de la marca. Es una pieza básica para mí durante la primavera. Una camiseta blusita rosada como esta. Vienen diferentes colores y diseños un tanto diferentes en la parte de arriba. Yo al final decidí agarrar esta. Y también le agarré el descuento, así que estoy muy contenta. Lo siguiente es de una de mis tiendas favoritas, que si ustedes me conocen ya saben cuál es. Es Tori Butch. Y aquí agarré, mis chicas, un accesorio muy sencillito, pero muy bonito. Yo no soy mucho de usar estos accesorios, pero al final decidí comprarme esta porque me encantó. Y es una fajita. Me encantó esta. El color es precioso, perfecta para la primavera. También me encantó el logo típico de Tori, pero es bastante pequeñito. Ustedes saben que tengo otras de Tori que son más anchas. Esta es de las delgaditas. Creo que para mi estilo va un poco mejor que sean más pequeñitas y no tan anchas. Y esta también es de doble uso. Tiene este otro colorcito café que es muy, muy neutral y muy usable. Yo ya tengo una en este color, pero ancha. Así que, bueno, me viene genial también que tenga una en ese color, en este tamaño más pequeño. Como les mencioné, no soy mucho de usar fajitas, pero no pude resistirme a esta rosita preciosa de aquí. Lo siguiente que les quiero mostrar es algo de joyería de una también de mis tiendas favoritas, que es Pandora. Este, mis chicas, fue un regalito que ellos me hicieron a mí. Es un anillito. Es este que está aquí. Es de su colección de butterflies o de mariposas. Es en el terminado go, doradito. Y tiene dos maripositas que se encuentran. La verdad, mis chicas, es muy femenino, muy romántico, muy yo. Me encantó. Me gusta tener cositas así más delicaditas, más sencillitas, más pequeñitas. Y este definitivamente decía, Gaby, aquí estoy. Por favor, agárrame. Escoge. El siguiente que les voy a mostrar, mis chicas, me da mucha risa porque pensé demasiado. Es una de las compras que más he pensado en hacer. Y les estoy hablando de unas botitas. Y estas son de la marca Mark Fisher y las agarré a través de Nostro. Así es como se mira la cajita y adivinen qué color es. Son unas botitas blancas, ivory, que finalmente me decidí comprar. Ustedes ya saben cuánto han estado en tendencia las botitas Alto Bio en color blanco. Después de un año, las he agarrado. Aquí están estas bellezas porque es lo que son. Para empezar, me encanta el tacón. Estaba buscando algo intermedio, no de puntita, así que cansan tanto. Ni tampoco muy gruesa, queda un estilo un poco más relajado como Chunky. Sino algo como exactamente esto. Y de aquí, mis chicas, estaba entre si de punta o un poquito más redondeado. Al final, me decidí por el de punta. Y en cuanto a largo, mis chicas, si están un poquitín larguitas, yo las hubiera querido como media pulgada. Menos que estas por el hecho de que yo soy pequeñita. Y pues una bota como esta te cierra porque te silbase un poquito más la pierna. Y te hace ver un poquito más pequeña. Que no sé si notan, pero ya las he andado en toda la casa. Y se siente, wow, súper, súper cómoda. Mis chicas, se abren de aquí y todo está bien forradito. Son súper suaves. Y déjenme decirles que al final, me decidí por ellas por los reviews. O sea, todos los reviews que tiene, dicen que son súper, súper suaves, cómodas para llevar y que se aguantan todo el día. Lo siguiente es de esta tienda de Banana Republic. Y aquí agarre varias cositas, mis chicas. Primera que les quiero mostrar, es una blusita. Es esta preciosura que está aquí, mis chicas. Muy, muy delicadita. También un poquito satinada. No extrema como esta, pero sí bastante satinadita. Este tipo de blusitas me encanta para utilizarla como base. Como base para faldas, para jeans, para lo que sea. Esta en particular, lo que tiene de frente, es este fruncido aquí, al terminación de su manga. Que le da pues ese toque muy romántico y femenino. Y lo siguiente que agarre en esta tienda, mis chicas, son pantalones. La verdad, Banana es una de mis tiendas favoritas para comprar pantalones. Porque tienen el área petite y yo soy petite, como ustedes saben. Lo primero son un par de jeans. Están aquí, están preciosos. Estos son un poquito informales, mis chicas. Bueno, no un poquito, bastante informalitos. Está un poco lavado. También tiene algunos parchecitos aquí. Una pequeña abertura aquí. Es bastante desenfadado. También en la parte de abajo, pues no tiene el cierre normal, sino que viene así. Y está bien bonito. Este es en 24 petite, lo más pequeño que tiene. Y el siguiente es un pantalón de Polka Dots. Estarán muy en tendencia. Este es el pantalón. Es de Polka Dots. Es de Lunarcitos. Es en color azul. Un azul nada encendido. Muy, muy formalito. Y sus Lunarcitos están en color blanco. Este también es un petite, 00 petite, mis chicas. Y este es alto guío. Pero a mí me queda un poquitito abajo. Este me queda perfecto a lo que es mi talla, mis chicas. Y creo que con una blusita blanquita quedaría preciosa. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar es lo que no puede faltar en un haul de este canal. Y son faldas. Aunque esta vez solo tenemos dos falditas. La primera ya la tengo en otro color. Pero cuando vi esta dije, la necesito. Y es esta, mis chicas. Es una falda midi. Y también es una falda plisada. Quiero mostrarles la que ustedes ya saben que tengo. La han visto mucho en Instagram, en el blog. Este es un color como más rosadita beige, tal vez. De color. Me encanta. Es muy versátil. Te la puedes poner para looks muy formales. Para looks muy casuales. Ese es un esencial. Yo la vi en este colorcito gris. Que ustedes saben cuánto me encanta el color gris. Dije, la necesito. Es de H&M. Me encanta encontrar falditas como esta en H&M. Porque no son muy costosas. La verdad que tienen un acabado muy bueno. La tela muy buena. Esta también es un poquito satinada. Saben que estoy con ese feeling de todo satín. Ahora, esta la agarré en otra talla. La agarré una talla más pequeña. Aquella 6. Si no me pregunten por qué yo agarro una talla 6. Pero H&M tiene tallas muy pequeñas, mis chicas. La talla 0 es muy cerrada. Algunas cosas no me quedan. Otras sí. Entonces estoy en esa complicación. Pero bueno, esta la agarré en talla 4. Casi la agarro en talla 2. Pero al final no me gusta que me queden muy apretadas de aquí. La siguiente faldita que les quiero mostrar es muy particular. Muy diferente. Y es esta belleza que está aquí, mis chicas. Es bastante asimétrica, por decirlo así. Y también es plisada. Ahora, esta es a la rodilla. Cosa que me gusta. Tal vez con esta podría combinar las botitas. ¿Qué creen? El verde es otra de las tendencias que vamos a estar viendo muchísimo durante este año. Y esta tiene alguna combinación de verde. De mentas, verde más oscuritas y aún celestitos que me encantan. Lo siguiente, mis chicas, es un vestidito. Cosa que tampoco nos puede faltar en los hosts de este canal. Y es esta hermosura que está aquí. Es en color mostaza. Si leyeron mi último blog post, les comenté que los colores como sunshine, como todo lo que tiene que ver estos colores del sol, amarillito, naranja, mostaza, el café. Todos estos colores van a estar muy de tendencia también en esta temporada. Así que quise incorporar algo de esos colores a mi armario. Yo sé que este bordado en inglés es eyelet, pero en español. Yo creo que les he estado diciendo la palabra incorrecta hace mucho tiempo. Mejor la voy a buscar. Ojete. Sí, entonces la palabra es ojete. Yo creo que yo les he estado diciendo oyetes. Estoy pronunciando la J como ye. Discúlpenme, de verdad, si se han fijado en eso. Pero bueno, es de ojetes. Todo el vestido es midi. Tiene esto bonito aquí enfrente. También tiene un listón. Y al final, pues, es bastante largo. Es midi. Me muero por usarlo. Está muy precioso. También en verano creo que iría genial. Así que me va a servir para las dos estaciones. Y lo mejor, mis chicas, es que es de las rebajas de Zara. Eso quiere decir que me costó 12 dólares. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar es otro par de zapatitos. Y son estos preciosos de aquí. Estos son de una marca que se llama Bionic. Ellos me enviaron estos zapatitos. Yo elegí estos en este color y en este diseño. Son así como velvet, así como terciopelo. Muy, muy bonitos. Mis chicas, muy, muy cómodos. Y este también, hablando de las tendencias, es un color muy en tendencia ahorita. Es un color rosita, pero no rosita como la blusita que les mostré al principio. Si no, es como un rosita un poquito más oscurita, como dos tipines. Ahora, la cosa con estos zapatitos es que me equivoqué un poquitín de talla. Miren, mis chicas, a veces de verdad yo no tengo tiempo de sentarme ni a contestar correos. Y quizás cuando contesté este correo eran las 12 de la noche. No sé qué hora serían. Y le puse 7 y medio en vez de 7. Y me quedan un poquitín grandes. Pero bueno, que todavía están usables. Les puedo poner algo aquí adentro y ya me quedan perfectos. Lo siguiente que les voy a mostrar es un esencial definitivamente para esta primavera. Y es un blazer en color rosado. Ustedes saben que en cada primavera incorporo un blazer en color rosita o beige. Yo el año pasado les hice un video de esenciales en tu armario para primavera. Si todavía no lo han visto o lo quieren volver a ir a ver o les interesa. Les hablo mucho de los blazers como estos o de las jackets. Este me encantó muchísimo, mis chicas. Es de una telita así como tipo manta. Y es en la talla 00. Agarré este. Es bastante larguito. Pero de lo demás me queda perfecto. Lo que no me gustó mucho es que tiene las señas de que tiene bolsitas. Pero no las tiene. Así que bueno. A veces para mí que soy mamá es muy conveniente siempre tener ahí. Aunque sea para meter un papel, un kleenex o algo así. He dejado mi prenda favorita y más usable y más conveniente para el final. Esta lo agarré hace 5 días y me lo he puesto 3 días de esos 5 mis chicas. Y son estos jeans de aquí. Son en color azul. Tienen un poquitín de lavadito pero no demasiado. Estaba buscando unos jeans como estos azulitos de este color que no tuvieran nada. Aunque este como les menciono tiene un poquito pero no tanto porque son un poco más formales. Y estaba buscando algo con cintura alta y también que no tuviera que doblarle en el tobillo. Sino que me quedara exacto. No saben cuánto me cuesta encontrar buenos jeans mis chicas. Pero esto es hecho perfectamente para mí. Es exactamente al ombligo. Y tiene 26 y medio de largo. Así que me queda perfecto a mi medida. Es de la marca Levi's pero no lo compré en el website o en la tienda Levi's. Sino que lo compré en una de mis tiendas también favoritas que se llama Shopbuck. En Levi's lo tienen pero saben que la terminación es como un poco más ancha. Les voy a dejar las dos opciones abajo. Porque en la tienda Levi's puedes encontrar descuentos hasta el 30%. Yo por eso lo fui a buscar allá. Pero lamentablemente es el mismo jean pero con una terminación diferente. Y ahí está mis chicas espero les haya gustado, entretenido y haberles dado algunas ideas también de qué cositas estarán viendo y llevando en esta temporada de primavera. Y qué cositas podemos ir incorporando en nuestro closet. Me quedo deuda con los bolsos, con las carteritas. Tengo algunas que mostrarles pero será en próximos videos. Si aún no se han suscrito al canal y les gusta su contenido las invito a que se suscriban. También que me sigan en mis redes sociales. Tengo un blog de moda y también soy muy activa en Instagram. Espero que disfruten muchísimo esta hermosa temporada de primavera. Que sean siempre muy muy bondadosas y que disfruten de ser ustedes mismos. Nos vemos la próxima semana en un siguiente video. Bye.